La Comisión Mixta para la Unión Europea tiene constituida una ponencia sobre el Brexit que se reúne a puerta cerrada y que valoró llamar a comparecer a diferentes alcaldes para que se explicase en su visión del Brexit. Finalmente, una delegación de diputados y senadores de la Comisión ha decidido desplazarse para poder abordar con más representantes sociales de la zona y con más profundidad los efectos que la comarca pueda tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea debido a sus relaciones con Gibraltar. Para conocer la situación sobre el terreno, los parlamentarios comienzan esta tarde su ronda de contactos. La primera reunión será a las 4 de la tarde en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, el subdelegado de la Junta de la Comarca, Ángel Gavino y el delegado del Ministerio de Exteriores en el Campo de Gibraltar, Fernando Morán. Posteriormente a las seis se sentarán con los alcaldes de los siete municipios de la comarca y al jueves los diputados y senadores se desplazarán a la línea de la Concepción donde se reunirán a las nueve de la mañana con representantes de la Asociación de Trabajadores Españoles de Gibraltar. Acto seguido escucharán los planteamientos de los miembros del grupo transfronterizo en el que estarán representados pequeños y medianos empresarios de la línea Cámara de Comercio de la Comarca y de Gibraltar y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Los trabajadores transfronterizos se han convertido en una de las principales preocupaciones de los representantes políticos y sociales de la zona. Unas 10.000 personas cruzan a diario la verja desde la línea para trabajar en el Peñón. Nosotros desde el Partido Socialista tenemos muy claro lo que hay que hacer, garantizar la fluidez en la frontera como mejor garantía de esos miles de puestos de trabajo y que la negociación del Brexit se tenga presente un plan de inversiones especialmente para la línea de carácter financiero, económico, incluso del turismo y de las infraestructuras para afrontar el año que nos queda hasta marzo de 2019 que ya entra en vigor el Brexit. La delegación concluirá sus estancias en la comarca con una visita a la verja. Ahora queda por ver si Gibraltar se incluye en el periodo de transición que comenzará el 29 de marzo de 2019 y si podrá acogerse a los acuerdos post-Brexit que firmarán Bruselas y Londres. Todo ello depende de que Reino Unido y España alcancen un acuerdo bilateral.